El 21 de abril de 1914, tropas estadounidenses desembarcaron en Veracruz como parte de la presión del gobierno de Woodrow Wilson para exigir, de acuerdo a sus propios intereses económicos, la renuncia al poder de Victoriano Huerta y la realización de elecciones. En un país desangrado por la guerra, la invasión recibió el repudio de ambos bandos. No obstante, con este rechazo Huerta buscó legitimar su gobierno. En la defensa de la soberanía lucharon soldados, civiles y cadetes de la Escuela Naval, en inferioridad de armas. 126 mexicanos murieron, entre ellos el cadete Virgilio Uribe y el teniente José Azueta, ambos de valor ejemplar. El puerto permaneció invadido siete meses. Por este episodio, Veracruz recibió el título de cuatro veces heroica. De acuerdo con el nuevo episodio, Veracruz recibió el título de cuatro veces heroica. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!